bienvenida o bienvenido a un nuevo vídeo de 78 puertas en el vídeo de ahí tenemos una nueva lectura iba a decir lectura de tarot ya por costumbre no hoy no toca una lectura de tarot hoy toca una lectura de cartas voy a hacer un voy a utilizar un oráculo en esta ocasión la lectura nos la ha reservado una mujer una consultante nos comenta que de la empresa que es competencia directa de la suya en la que ella trabaja ahora pues le han ofrecido un trabajo con más dinero y más responsabilidades y eso no la cuestión es que ella quiere saber antes de aceptar o rechazar pues quiere saber que le aconsejan las cartas y este cambio sería positivo para ella si es mejor que lo coja que no lo coja ver un poco de información a ver qué es lo que le dice las cartas y como te decía pues en esta ocasión voy a hacer una lectura con un oráculo que es el oráculo zigeuner que el oráculo gitano que es lo que significa en alemán que ya os enseñé en su día hace tiempo y como ya os he comentado que este año tengo intención de utilizar las cartas más al menos de los oráculos no solamente no solamente el tarot sino también unas cartas pues eso vamos esto es una pregunta tan buena como cualquier otra para hacerla con un oráculo así que vamos a ello vamos al lío a ver qué es lo que le dicen las cartas a nuestras consultantes sobre este cambio de trabajo si sería bueno para ella se tiene que acceder se tiene que coger este cambio vamos a contarlo así en positivo y a ver qué dice que dicen las cartas sobre este cambio de trabajo tendría que coger se tendría que aceptar esta oferta para irse a trabajar a la competencia la carta de corte acerco así para que lo veas viendo aquí pone ya ves que pone unas palabras clave de lo que es cada carta no viene en varios idiomas rabia furia enfado esta es la carta de corte ojo no es la carta de la tirada no están en la tirada esta es la carta de corte no sé si ves nuestros vídeos habitualmente o no siempre lo digo a pesar de ser muy reiterativo de que alguna persona le pueda cansar para mí la carta de corte no implica especial información para mí lo importante es lo que viene aquí ahora tu tirada pero como hay mucha gente que nos ve y para quienes esta carta es importante la carta de corte pues por eso la enseño nos está hablando aquí como enfados bueno pues a ver si luego aplicado no aplica de momento lo dejamos ahí y vamos a por tus cartas por tu tirada espera que no está aquí nos ha reservado una lectura de respuesta concreta vale así que vamos a ver qué qué es lo que te dicen las cartas vamos a ver voy a hacer un poquito de zoom ahora las dejo colocadas me pasa así más en el centro tenemos como supongo que no las conoces esta es la carta de la fortuna de la buena suerte podríamos decir ésta es la carta del robo y ésta es la carta de la tristeza creo que solamente con esos tres conceptos ya me estás sacando la esencia el juego del mensaje de las cartas de todas formas quiero un poco de eso quiero darte un poco de información extra sí 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 vale a ver vale yo creo que sí que las ves así estas cartas de atrás que salen aquí en la tirada está de aquí es la carta de la fidelidad está aquí en la carta de la alegría y esto de aquí es de la alegría inesperada y te lo acerco ya ves que aquí este hombre se encuentra una caja abandonada y dentro de esta caja hay dinero así que es tanto una alegría inesperada porque te encuentras en este caso un tesoro tampoco es un tesoro es una cierta cantidad de dinero tampoco es mucho pero de forma inesperada te encuentras un dinero y eso te produce alegría vale estamos hablando de una oferta de trabajo para la competencia vale las cartas están diciendo que el esta oferta este cambio es de traslado como quiera prefieras denominarlo está mal aspectado empleando palabras y de astrología tienes aquí la carta del robo y aquí la carta de la tristeza si aquí tienes la fortuna el dinero lo que te prometen así como que vas a tener y demás y luego aquí al lado tienes el robo te están robando esta fortuna y el resultado de este robo es la tristeza que ves aquí que tienes aquí representada es decir el cambio lo que te están proponiendo lo que te están ofreciendo supondría una merma con respecto a lo que tienes ahora y con respecto también a lo que te han prometido y eso acabaría resultando en tu tristeza en el no estar bien porque estarías echando de menos lo que has perdido por aceptar esto que en realidad no es lo que te habían prometido lo que te han estado contando vale eso como como un don juan sí que está ahí diciendo cosas bonitas cosas agradables para conseguir lo que quiere pero luego en realidad pues nada está ahí a la pesca a obtener lo que quiere y luego ya se acabó pues de la misma manera yo diría que esta empresa lo que está haciendo es defender sus intereses había que preguntarlo es lo que no termino de verlo claro y bueno te lo tendría que decir pero yo diría que lo que está haciendo esta empresa es defender sus propios intereses atacando a la competencia es decir si yo ataco a mi competencia y hago que mi competencia esté peor yo paso a estar mejor pues algo parecido eso es lo que quiere lo que está intentando me parece esta empresa a base de hacerte esta oferta que es falsa y que no es lo que realmente parece no te están prometiendo el oro y el moro y en realidad no va a ser nada de eso con eso que consiguen tú te vas de la empresa en la que estás la empresa en la que estás baja rendimiento baja cosas porque se produce aquí una pequeña revolución y eso les viene bien a tu competencia que te aconsejan las cartas que te están diciendo pues aparte de decirte que te están robando esta fortuna que te están robando todo este dinero y que te va a dejar triste y sola solo en el sentido porque vas a estar en un sitio en el que no conoces a nadie en el que nadie se va a preocupar tampoco por ti porque eres la nueva y eres la que pues a la que han engañado permíteme que lo diga así para que vaya a parar allí pues las cartas están diciendo que a través de la fidelidad a la empresa en la que estás ahora es como vas a estar mejor que esta fidelidad al sitio a la empresa en la que estás te va a traer alegría y sorpresas inesperadas que van a ser muy positivas que son las que vemos aquí representando obviamente en este contexto puede referirse tanto a unas mejores condiciones de trabajo en tema de horarios de flexibilidad o cosas así como un pequeño aumento porque no como una una prima extra así un puntual pues podría ser pero obviamente para eso tu empresa lo tiene que saber si no se lo dice si tú no te haces valer tampoco tampoco se van a enterar así que aprovecha la oportunidad que esta gente con mala intención te está haciendo te está intentando no te está poniendo ahí un cebo que no es real pues entonces aprovecha tú te vuelvo a decir esta situación para que en la empresa donde estás te valore más díselo coméntalo me están haciendo esto tú no pidas como tal no pidas nada a tu nueva empresa deja que sean ellos los que actúen y que sean ellos los que tienen tu fidelidad porque aquí está muy marcada la carta de la fidelidad pues aplica del cuento si quieres profundizar en algún aspecto ver alguna cosa más ya sabes que puedes contar con nosotros y si lo que quieres es cosas alternativas complementarias que no están incluidas en esta tirada ya sabes sin ningún problema nos reservas otra y lo vemos sin ningún problema de acuerdo gracias por tu confianza y a todos los demás que estáis viendo el vídeo pues gracias por vuestra atención espero que os haya resultado interesante este este aporte distinto este lenguaje diferente a la hora de leer las cartas que siempre nos nos aportan los los oráculos y nada gracias por vuestra atención y nos vemos en la próxima hasta luego